Austria familiar, Laboratorio Celasca, 85 años, creer para crecer. Carga Flamengo, se va, atención, sube con todo, Rodinei, gol, 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 gol de Flamengo, Gabigol, Flamengo 1, 1, Olimpia 0, chau Olimpia. Gabigol, Gabigol, mete, Everton Ribeiro, segundo en camino, Everton la tiene, de rascate el centro que va, gol de Flamengo, gol de Flamengo, Bruno Enrique. Chau, ahora sí, se acabó la historia, señores, Olimpia fuera de la Copa Libertadores de América, gol de Flamengo, chau, se acabó, Olimpia 0, Flamengo 2. Contereja para que se mesa, va, Brian, 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 está habilitado, Pollo, está el gol, Pollo enganchó, es el gol, el gol, tiró gol, gol, gol de Olimpia, Pollo, gol, gol de Olimpia. Pollo recalde, Roque muy bien, arremetió Brian Ojeda, plenamente habilitado, Pollo enganchó, lo dejó al rival, al arquero, a los defensores, qué buen regateo, impresionante, señores. El enganche, perfecto, qué hace Pollo, gran definición, gran llegada de Brian, descuento Olimpia. Olimpia 1, Flamengo 2, pinta centro que va, el arquero, el rebote, está el gol de Flamengo, gol. Gol, Aragú, 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 Olimpia eliminado, se acabó la Libertadores 2021 para Olimpia. Flamengo 3, Olimpia 1. Pido por el árbitro, el centro que va, gol, y en contra me parece. Saúl Salcedo en contra, de terror, paliza del Flamengo. Gol en contra, ni se estén ganando del Flamengo. Ya es una goleada, humillante lo de Olimpia, señores. Saúl en contra, película de terror, Flamengo 4, Olimpia 1. Vistiño, marca atención, el pase, levanta el centro, gol de Flamengo. Gol de Flamengo, Gabigol. Gabigol. Gol, 5, para Flamengo, 1 para Olimpia. Triste final para Olimpia. Una noche, que el hincha lo va a recordar para siempre. Vistiño, marca atención, el pase, levanta el centro, gol de Flamengo. Gol de Flamengo, Gabigol. Gaby, Gaby, Gaby.